Hola gente morriña, Guillermina Valdés enfrentó las críticas por su ausencia en el cumpleaños de su hijo Lolo Tinelli. La modelo le hizo frente a los comentarios que criticaban contra ella por irse de viaje durante la fiesta de cumpleaños de Lolo Tinelli. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. Guillermina Valdés se volvió el foco de las críticas luego de que señalaran su ausencia en la fiesta de cumpleaños de su hijo Lolo en la casa de su ex pareja Marcelo Tinelli el pasado domingo. Cansada de las especulaciones de sus seguidores, decidió hablarlo en las redes sociales. No entiendo de verdad, expresó, completamente enojado en sus historias. Buenas noches, ¿cómo están? Estoy leyendo unos comentarios que quiero aclarar esto, pero no por nada, porque digo, la gente habla porque habla, porque tiene tiempo o porque le pasa algo con... no entiendo, de verdad. Yo lo tuve, se lo certifico acá, él nació el 18 de abril del 2014. Este 18 de abril yo festejé su cumpleaños y al otro día viajé, punto. En los comentarios me ponen, ¿cómo no estuve en el festejo de cumple de mi hijo? Yo ya festejé el cumple de mi hijo, el día del cumple de mi hijo y le voy a hacer una pijamada en estos días. No tengo que dar explicaciones, pero a lo que voy yo es, ¿por qué la gente comenta a una madre si estoy o no estoy para el cumpleaños de mi hijo sin saber? Y con ese nivel de agresión y totalmente desinformados.